El momento de una cantidad indeterminada de dinero, pues la misma compañía no lo ha hecho. En un hecho ocurrido en la autopista Duarte, cerca del entrado del aeropuerto internacional, la víctima mortal es Miguel Bolívar Morey, de 33 años, quien laboraba como seguridad en la compañía de mensajería Security Police Sur y su acompañante, quien resultó con heridas, identificado tan solo como Juan. Giovanni Gil, supervisor de la compañía, dijo que en una semana, al menos siete mensajeros de esta empresa, que se dedican a transportar dinero de bancas de lotería, han sido víctimas de la delincuencia y lamentó la muerte de Morel. Como dos de duro venían persiguiéndolo. Ya cuando estuvieron cerca, le dieron un comazo en la cabeza y le dieron otro en la espalda. En la espalda. También el mensajero también tiene un tiro. No sabemos dónde lo tiene, porque está en el home grave. Investigan un asalto en plena vía pública perpetrado contra dos mensajeros de una compañía de seguridad, a los cuales despojaron alrededor de 80 mil pesos en efectivo que transportaban. Uno de ellos, Miguel Morel, Miguel Bolívar Morel, nativo de La Vega, resultó muerto en consecuencia de las heridas de bala que le produjeron. El cuerpo sin vida del hombre fue trasladado al Instituto de Patología Forense para los fines de rigor y su compañero está en un centro de salud de esta ciudad. Gracias.